Sujetos armados que se movilizaban a bordo de una motocicleta asesinaron a un joven esta madrugada en la ciudad de Cartago. En el hecho presentado a la altura de la variante con Carrera 22, sector del barrio San Jerónimo, murió Juan David Triana Rendón, de 26 años, quien recibió varias heridas de arma de fuego en diferentes partes del cuerpo. De acuerdo con las autoridades, el caso se presentó muy cerca del lugar donde hace pocos días fue asesinado David Triana Marín, de 23 años, quien era primo de la víctima. Con este son ya 45 las víctimas que deja la violencia este año en la ciudad de Cartago y la número 11 en lo corrido del mes de julio. Sujetos armados acabaron con la vida de un hombre anoche en el municipio de la Unión, propinándole varios impactos de arma de fuego. El oxiso fue identificado como Alonso Arenas Jiménez, de 44 años, quien recibió múltiples heridas mortales en diferentes partes del cuerpo cuando se localizaba en un sector cercano al antiguo matadero en la vía que comunica al corregimiento de San Luis. En este caso, asciende a 22 el número de homicidios ocurridos este año en esta localidad del norte del valle. En Buga fueron judicializados dos hombres quienes serían los responsables de la muerte de cinco jóvenes, ocurrida el 24 de enero pasado en una finca ubicada en la vereda Cerro Rico del corregimiento de Chambimbal, a 30 minutos de Buga. Jacobo Pérez Vázquez, Nicolás Suárez Valencia, Juan Pablo Marín, Sara María García y Valentina Arias fueron las víctimas del hecho por el cual son procesados Diego Fernando Rivas Zuleta, alias Simón y John Jaime Ramírez, alias JJ. Permitió identificar como presuntos responsables de estos crímenes a Diego Fernando Rivas Zuleta, alias Simón y John Jaime Ramírez, alias JJ. El material de prueba recaudado evidenció que los procesados habrían hecho parte de las disidencias a Dan Izquierdo y habrían participado en la muerte de las cinco personas. Dos más resultaron heridas. La Fiscalía imputó a los procesados como posible responsable de los delitos de homicidio agravado en concurso con tentativa de homicidio agravada y fabricación, tráfico o porte de armas de fuego o municiones agravadas. Los dos hombres deberán continuar privados de la libertad en los respectivos centros carcelarios donde están recluidos como posibles responsables del delito de porte ilegal de armas de uso privativo de las Fuerzas Armadas. Gracias a las operaciones dirigidas para contrarrestar la actividad delictiva y afectar significativamente el actuar de los grupos al margen de la ley que delinquen en el Valle del Cauca, la policía logró la incautación de abundante material de guerra en zona rural del municipio de Trujillo. En las últimas horas nuestro grupo especial de la Policía Nacional Departamento del Valle logra una incautación importante de un material de guerra y material logístico en el corregimiento Cerro Azul del municipio de Trujillo Valle. Entre los elementos incautados se encuentran un fusil tipo G3, 25 proveedores para el mismo, dos granadas de mano, un uniforme camuflado de uso privativo de las Fuerzas Militares, un radioscáner. Este resultado logra afectar el actuar delictivo de estos grupos en el departamento del Valle. Es importante igualmente manifestar que este material logístico y de guerra fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación.